Azul sentenciada, Valeria pelea con Catherine y los azules quieren venganza porque no habían ganado en toda la semana Mujer azul en riesgo de eliminación, todo esto y más, hola como están yo soy Roger Bienvenidos en esta nochecita rica, deliciosa, fría y una noche de bueno que se cumplió la información, la nueva información que me habían dado Pues si, se cumplió que los azules despertaron, incluso el mismo Frederick estuvo mencionando que después de toda la semana pues lograron su primera victoria Después de una racha que venían, les había costado demasiado, entonces creo que es una buena noticia para los seguidores de contenientes Y también para los seguidores rojos, pues ya saben que su semanita predominaron los famosos Pero ahora, lo que veremos el domingo es que de acuerdo a la información se menciona que una azul estaría sentenciada Es lo que me habían dicho, dos azules, una roja, ya está Yami Lett sentenciada Yami ya está en riesgo de eliminación Estos altibajos en rendimiento de las mujeres en específico las ponen en riesgo Mujeres que han estado poderosas toda la competencia, aflojaron de repente en una semanita y ya están en riesgo de eliminación Eso le está pasando a Yami Lett y le puede estar pasando a Catherine De cara a la recta final, si se descuidan, incluso Susana también, si se descuidan en rendimiento pueden acabar sentenciadas Y como yo lo decía con Nathie, si caes en duelo de eliminación pesa mucho el estrés Si te estresas, si te pones nervioso en eliminación, aunque seas bueno te puedes ir eliminado Ya hemos visto en otras temporadas a Mac Roche, a Isai Vidal, a Raquel Baker Hemos visto a esos participantes que cayeron en eliminación y terminaron siendo eliminados Pero te repito, lo que me habían dicho es que eran dos mujeres azules y una roja Entonces lo que yo entendería es que sería una mujer azul sentenciada el dominguito Y podría estar en riesgo de eliminación una mujer Podría ser eliminada una mujer azul O sea, ya veremos si se cumple Vamos a analizarlo hoy y también mañana en la mañana, todo el sábado Para sacarte una conclusión el domingo Y también ver si Cristian B nos comparte algo de información Que esta semana no ha dado casi información Y esperemos que nos suelte algo de información Está bastante interesante este tema Yo quiero ver quién cae sentenciado el domingo Porque de ahí se va a definir mucho Y otro de los temas también que se habla Es que vemos a una Valeria y a una Catherine Que bueno, se van a estar peleando ahí en la plena rueda Donde vemos ahí a una Valeria que se pelea y le dice que le dé vuelta a la rueda Y Catherine dice, pero yo le di primero Vemos ahí a una Valeria y a una Catherine Tú dime a cuál de las dos apoyas Yo no apoyo a ninguna para no ponerme ningún color y que digan Es que apoyas a los rojos, Roger, o apoyas a los azules No, 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 quiero saber tú ¿A quién apoyas en esa rueda? ¿A Valeria o a Catherine? Y bueno, aquí ahorita estoy viendo exactamente Cómo los mexicanos llegaron dolidos y enojados Y ya se están regañando unos a otros Por haber perdido con nuestro Estados Unidos Y vemos a una Mati Álvarez muy triste Una Mati Álvarez que es tricampeona, cuatricampeona, no, pentacampeona No sé qué es Pero una Mati Álvarez que le dolió la derrota Y nuestros estadounidenses Muchas felicidades, muchas felicidades a nosotros Que estuvimos apoyando a nuestro exatlón de Estados Unidos Nos antepusimos ante México No creo que ese momento de unión fue bastante bonito Pero bueno, te dejo pasar una noche bonita Una noche deliciosa Y no olvides que te quedaron mucho, ¿vale? Te mando un apapacho bien apretadote Y disfruta tu noche Tápate muy bien porque puede cambiar el clima Ahorita como que aflojó el frío acá en México Pero yo me voy a cubrir Me voy a dormir como osito Porque el frío en la noche está bastante fuerte, ¿vale? Cuídate mucho No te descuides con este frío Traicionero Y nos vemos más adelante, ¿vale? Cuídate mucho Te quiero Bye, bye